Bueno, Arachal León, buenas tardes. Aguitoria Aquarinerá, bienvenidos al Aquarium. Da gusto ver tanta gente joven en este Aquarium, en esta sociedad que tiene ya más de 100 años. Somos de 1908, yo no, es el Aquarium, la sociedad. Y yo no ando muy lejos tampoco, os advierto. Bueno, este es un Aquarium, es una sociedad oceanográfica que desde su fundación intentó por todos los medios ayudar a los pescadores, estudiar el mundo marino y controlar de alguna manera la pesca. Es decir, desde sus inicios aquí trabajaron biólogos famosos de aquella época. Os quiero decir que también el bisabuelo del actual príncipe de Mónaco fue uno de los impulsores de este Aquarium. Él era un oceanógrafo famoso, ha tenido un homenaje hace poco en Madrid y él, gracias a su apoyo, se hizo este Aquarium. Hoy vais a tener unas conferencias, creo que magníficas. Lo vais a pasar muy bien, vais a aprender mucho, porque no os olvidéis que la ciencia es clave. Tenemos impulsos a veces que nos llevan a actuar mal, pero el que estudia, el científico, el que se aprovecha de la ciencia que ha adquirido, ese siempre será una persona razonable. Y creo que hace falta en este mundo que seamos razonables. Mi antecesor, Vicente Zaragüeta, decía que esto era el templo de la paz. Eran otros tiempos más complicados y efectivamente lo es. Y si os fijáis luego, o habéis visto antes, están todos los peces ahí, tan tranquilos. Y yo siempre digo que son mejores que nosotros, porque no se comen entre ellos. Cuando están bien alimentados, el tiburón no ataca a nadie. En cambio, los seres humanos, bien alimentados y por ideologías raras, nos atacamos, nos matamos, como estáis viéndolo actualmente, muy cerquita de aquí en Ucrania. Por eso creo que estas conferencias van a ser muy buenas, aprender mucho y que lo paséis muy bien. Porque claro, si no entiendes lo que te explican, no hay nada que hacer. Pero creo que las conferenciantes son buenísimas y vais a entenderlo perfectamente. Es caricasco por haber venido todos aquí. Gracias. Bueno, arratxaldean guztioi, ni Marisol Garbendian haiz, zine botxia, sustapeneko arduraduna. Eta espel jaunari, ba, mila esker, eskerrik asko beti bezala, zuen etxea, ba, zabaltzabalik izateagatik. Eta gu guztiok, ba, gaurremen, guikinen parte hartzeagatik baita ere. Para mí es un enorme placer estar hoy aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Porque siempre lo decimos y creo que nunca es demasiado decirlo. San Sebastián es la ciudad de la ciencia, de la innovación y del conocimiento. Y lo somos gracias a muchas de vosotras y a todos vosotros también. Tenemos más de 5.000 personas investigando en esta ciudad. Y para una ciudad de tamaño medio, pues es una barbaridad de personas. Y además tenemos la suerte, y digo bien suerte, de que casi la mitad de esas personas son mujeres. Y creo que San Sebastián tiene que seguir avanzando en que la ciencia, que además es femenina, se escribe con la, pues sea cada vez más femenina. Y siempre lo digo también porque creo que no es muy conocido las brechas que las mujeres tenemos siempre en el mercado laboral, tanto para acceder al mercado como para acceder a los puestos directivos. Ese techo de cristal, pues parece que es cristal acorazado en el caso de la ciencia, ¿no? Y eso no es muy conocido. Hay muchas mujeres, como os digo, casi la mitad de las investigadoras en San Sebastián son mujeres que están trabajando en los centros tecnológicos punteros, en las grandes empresas, en las pequeñas, en las medianas, en las universidades. Pero muy pocas son jefas de equipo de investigación. Muy pocas. Y el día pasado voy en la televisión, ¿no? Ahora que se están anunciando los premios Nobeles, ¿cuántas mujeres hay premios Nobeles de física, de química, de economía? De muy poquitas, muy poquitas. Bueno, vosotras podéis ser las próximas, seguro. Espero que sí. Y vosotros, chicos y chicas, pues tenéis que coger ese relevo. Tenéis que saber que hay muchas mujeres en San Sebastián, en vuestra ciudad, investigando en los aspectos más punteros, en biociencias, en biomedicina, en materiales. Esa es un poco la especialidad que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Y es muy gratificante para mí, como mujer también, pues que podamos desde el ayuntamiento, desde la sociedad de fomento, trabajar codo con codo, mano con mano. Y abrazo con abrazo también con Emakumeak Cientian, que es una asociación que nos está ayudando a visibilizar a la mujer, que nos está ayudando a saber de la importancia de su trabajo cotidiano y de los retos que todos y todas tenemos que afrontar juntos. San Sebastián tiene que ser la ciudad de la ciencia, de la innovación, del conocimiento y de la mujer científica también. O sea que seguro que hoy nos contáis muchísimas cosas y que poco a poco vamos dando más pasos para que así sea, para que las mujeres tengamos presencia, que ya la tenemos, pero que seamos también en los equipos directivos y dentro de unos poquitos años una Nobel de Física Donostiarra, mujer, ¿vale? A por ello, Eskerrikasco. Arratxal León, Eskerrikasco Marisol, suena itzen a ti, mi doya mújica mendio la naiz. Eta Marisol, egues anduen bezala, emakumeak Cientian et Ekimenetik Nator, peraien izenean, Eskerrikasco Guziei, placer bada ikustea auditorio a borre la beteta. Gaur, guretzat oso egun bereziadaz, andola txanitugun gauza guztietatik, seguras que o da kuyunenetakoa. Para las personas que organizamos emakumeak Cientian, esta es una de las iniciativas que realmente más nos emociona. Y nos emociona porque tenemos la ocasión, gracias al Fomento, gracias al Aquarium, gracias a tantas entidades que están colaborando con emakumeak Cientian, de poner en el escenario y en el foco a las mujeres, a las mujeres científicas, porque no hay que irse muy lejos, como comentaba Marisol, no hay que salir de Donosti para encontrar a mujeres trabajando en temas punteros, en excelencia, y además sentando nuevos referentes. Porque si bien es verdad que probablemente la mitad de las mujeres o de las investigadoras, del personal investigador, ya es mujer, estamos haciendo un esfuerzo muy gordo por cambiar la cultura de la ciencia, por redefinir la excelencia, y que sean espacios seguros todos nuestros centros de investigación, todos nuestros lugares de trabajo, que entiendan lo que es la conciliación, que entiendan lo que es, ya no solo ser mujer, sino esto también va por vosotros, para que reinventemos las normas y nos inventemos un nuevo futuro. Como vamos a mirar al futuro, el evento se llama Científicas de ayer y de hoy. No podemos dejar de mirar al pasado. Hubo muchas mujeres que no fueron suficientemente representadas y que queremos traer a este escenario, agradeceros aquí a las seis que vais a hablar de vuestra ciencia, de la que hacéis a día de hoy, el esfuerzo que habéis hecho por recuperar esa historia y por que la conozcamos todos y todas. No me alargo más porque el protagonismo hoy es para ellas y para las seis científicas que vamos a conocer de mano de ellas. Es que recasco a usted ahí. Y la primera ponente va a ser Carmen Martín Malderrama. Es que recasco a Carmen. Hola, buenos días. Soy Carmen Martín Malderrama y voy a presentaros también a la científica Donna Strickland. Contaros un poco de mí. Yo soy física, estudié en la Universidad de Valladolid. Vine en 2019 en verano a hacer unas prácticas y me propusieron volver a hacer el máster y el doctorado en Nanogune. Entonces, si no lo conocéis, este es el edificio de Nanogune. Y, bueno, más en concreto, yo estoy en el grupo de nanomagnetismo. Aquí estamos todos. No sé si esto es puntero o no es puntero. Es escalar para atrás y punteros en la arriba. Vale, bueno. Y diréis, bueno, ¿qué es nanomagnetismo? ¿Magnetismo todos os suena? Esa magia, ¿no?, que pega los imanes al frigo. ¿Nano? ¿Qué es nano? Pues escala atómica. Entonces, ¿cómo se comporta? Básicamente, el magnetismo en escalas muy pequeñas. Entonces, yo lo que utilizo es un láser y ves cómo cambian las propiedades de la luz una vez se refleja en una muestra que tiene ciertas propiedades magnéticas. Entonces, viendo cómo cambian esas propiedades, puedes averiguar características de lo que estás midiendo. Entonces, esto tiene bastantes aplicaciones en lo que es tecnología y lo que sería el futuro de la electrónica, que no sé si a algunos os suena la palabra espintrónica. Entonces, yo venía a hablaros de Donna Strickland. Donna Strickland es esta mujer. No sé si a algunos os suena. Ninguno. Pues es una mujer de estas que comentaban antes que ganó el premio Nobel. Solo hay cuatro mujeres que han ganado el premio Nobel y esta es una de ellas que tuve la suerte de conocerla y estudió los lásers. Entonces, quería hablaros de ella porque mi herramienta para medir las propiedades magnéticas son los lásers. Entonces, aquí os he puesto también las cuatro mujeres que han ganado el premio Nobel de Física. Marie Curie seguro que os suena. La única persona en ganar dos premios Nobel en dos ciencias distintas. Y bueno, pues las otras tres a lo mejor no suenan tanto pero yo hoy me quería enfocar en Donna Strickland. Entonces, ¿por qué le dieron el premio Nobel? Por crear pulsos de luz de láser con muchísima intensidad, con alta intensidad. Entonces, antes existían láseres con alta intensidad o láseres de ultracortos, de pulsos ultracortos. Y entonces, lo que consiguió ella en el doctorado, mientras hacía el doctorado con su supervisor, fue crear estos pulsos de láser de alta intensidad y ultracortos. Y bueno, diréis, o bueno, no lo diréis porque seguro que todos sabéis que es un láser. Yo aquí he traído para que veáis y comparéis. A ver si... Entonces, aquí tengo una linterna que no se ve mucho. Linterna, todo el mundo tiene en casa, ¿no? Del móvil. Láser, no se ve nada. Láser, todo el mundo también conoce, ¿no? El típico puntero. Vale, ¿qué diferencia hay entre un láser y una linterna, y una luz normal? ¿Qué imagináis? No sé. Nadie... Yo no lo voy a decir. Bueno, en un láser lo que vemos, ¿no? Vemos el punto. Si enfoco con la linterna no se ve el punto, se ve luz, ¿no? Y se ve luz blanca. Con un láser tú ves un punto con una dirección que yo puedo cambiar muy claramente y es un color determinado. Hay láseres. Dependiendo del material por el que estén hechos, pues las arrojo verde del color que tú quieras. Pero lo que es muy importante es que está direccionado. O sea, yo puedo apuntar aquí y puedo apuntar donde yo quiera, ¿no? Con el láser. Y lo que es todavía más importante es que podemos modificar su dirección. Entonces, tú, por ejemplo, si me enfocas a mí con la luz, voy a proyectar una sombra y detrás no se va a ver nada. Pero con un láser puedo modificar las propiedades y puedo hacer que me rodee, por ejemplo. ¿Y cómo hacemos esto? Seguro que os suena con, por ejemplo, cristales, vidrios. Entonces, ¿qué importancia tienen los láseres? Aparte de los punteros, ¿no? Que todo el mundo conoce. Aparte de en medicina, para operar, o en la industria, para cortar, como tienen mucha precisión, una aplicación muy importante es la fibra óptica. Hay 6.000 millones de kilómetros de fibra óptica en el mundo. O sea, puedes dar la vuelta a la Tierra 150.000 veces. Hay un documental en Netflix en el que dice esto. Si lo queréis ver, es muy interesante. Entonces, bueno, aquí os pongo también unos vídeos de por qué se utilizan. Estos son los láseres que desarrolló Donald Strickland, ¿no? O esta tecnología. Esto es en concreto, obviamente, ¿no? Entonces, se utilizan para cortar materiales, cualquier tipo de material, con muchísima precisión y también para operar, que bueno, seguro que conocéis a gente que tiene cataratas o miopía y se han operado. Entonces, este es como la operación, hay más tipos de operación, pero esta sería la más nueva y más precisa, ¿no? Entonces, utilizan simplemente láseres para modificar la curvatura de tu ojo otra vez. Entonces, bueno, para acabar, quería enseñaros, pues que bueno, que como veis, yo soy una persona normal, pero aquí también Donald Strickland, que ganó un Nobel, pues cuenta como... Entonces, bueno, también cuando la conocí, era una persona totalmente normal, súper agradable y pues al final tenemos la suerte, ¿no? También aquí, como decían en San Sebastián, pues de poder trabajar en esto y nada, pues ella decía también que siente orgullo, ¿no? De ser una mujer científica y pues solo quiero decir que yo también estoy orgullosa. Así que muchas gracias. Gracias. Y os dejo ahora con Miriam. Miriam, ¿qué es que nos han cambiado el orden y melio? Bueno, arratxaldeon guztioi, Miriam, aristizabal naiz, eta ZIT Ikerkuntza Zentroan lan egiten dut. Eta gaur, itzegin nahi nizuen, historiako zientzilari bati buruz, bere izena Milig Warren Roblin da. Baina, bueno, bere ataz, itzegin hauretina, ikonuke, nere esperientzia, esperientzia ikerkuntzaz maian erakutsi, eta, bueno, nik egiten dudana, ni berez, kimikaria naiz, Euskal Herriko Unirzitza teanik hasi nuen kimikas, baina gero, doktoratua, ba, materialen ingenereen inguruan egin nuen. Eta, geroztikan, ba, haudan ere zientzia agloa, materialak eta fabrikazioa. Doktoratua bukatu nunean, kanpora egiten behar izan nuen, postok bat egin nuen Frantzian, eta ondoren Birminganeko Unibertsitatean ingalaterrean lanean egon nintzen. Bueno, hau usteut, ikerlari asko kere egiten dutela, ba, ni oietako ban naiz, baina, zorte honez, Birminganen nengoenean berriro ere segitekin lanean asin nintzen, eta, ba, aukera izan nuen berriro donostira gueltatzeko. Horduan, geroztikan, baina, baina, bosturte, hemen nago berriro, ba, zeiten materialak eta fabrikazio taldean. Eta, gu hemen, batez ere lan egiten dugu, ba, material metalikoekin, eta, saiatzen garen ada, material hauen propietateak aldatu, material berriak diseinatuz, eta, horrela, ba, torkizunean, aplikazio, ba, obeagoak edukitzeko, eta, bueno, ba, adibide gisa, orain txer bertan, ari gera lanean, proiektu batean, non, da, deitzen da, clean sky, zan haidula, zeru garbiak, eta, hau da, proiektu europear bat, non, europak dirulaguntzak ematen dituen, ba, etorkizunean, zeruak, garbiagoak edukitztazkegun, orduan, behar duguna da, e, e, gaskinauek, ba, kutsadura gutxiago edukitzea, orta harako zer egiten dugu, ba, gaur egun, ez istitzen diren motorrak, berrekin behar ditugu, diseinu berriak, aurkitu, non, zeo bi gutxiago, boetako duten zerura, eta gainera, ba, soinu gutxiago izango duten. Orduan, problema da, ba, motore berri hauek, beharko dutela, ba, temperatura handiagoetan lan egitea. Efiziente hauak izango dira, baina, problema da, ba, gaur egun, erabiltzen ditugun materialak, ez da azkatela, propiedade honak, temperatura hoietan. Orduan, gu egiten duguna da, materialen, mikro egiturara jun, ikusi, ze elementu aldatu bar ditugun, eta, ba, elementu horiek aldatuta, algera aldugu, propietatea kaldatu. Eta, bueno, ez hori bakarri, baita ere, fabrikatzeko, komponente hauek fabrikatzeko, kasuanetan da, turbina bateen karkasa, ba, metodo berriak ere sortzen ditugu. Adibidez, Carmenek orain txizan du, laserrak zertarako rauditzen diren, gure kasuan, laserren bidez ere, fabrikatu ditazkegu, material hauek. Eta, bueno, orain, baitzegin nahi nuen, emiliri buruz, nik haukeratu dut emakumea, ba, alde batetik, zeren, ba, iberatani, ofizialki, ez gera inoiz ingenieroak izan, baina, ingenieritza, arloan, lane indegu. Eta, gero baita ere, ze uste dut, ingenieria, emakumezkoak, gutxi daudela, orain dik, eta, bueno, ba, nahi nuen piskabat, erakutsi, aspalitik, sistitzen zidela. Kasu honetan, emili, ezagunada, zeren da, denengo emakumea, ingenieri burua, in situ. Eta, in situ izan zen, ba, Brooklyneko zubia eraikitzen. Eta, bueno, Brooklyneko zubia, pentsatzen dut, denak esautzen duzutela, ez da, behintzat, bueno, igual ez eratean egon, baina, pelibuletan fijo. Eta, bueno, bani bitan egon naiz, hemen, nere familia. Eta, egun horretan, kontatu ziguten, bai zubionen historioa, eta bai, emilirena ere, eta, neri behintzat, nahiko kuriosoa, piskat, makabroa, igual, irudituzitzaidan, baina, nahi dizuet kontatu, zer, uste, ba, interesgarria dela. Ba, makabroa esan duze, asi, asieran, John August Roblin, garaia hartan, ba, zen ingeniero ezagun bat, eta, bera izan zen, zubionen diseinatzaia, eta, baitare, ba, ingeniero burua. Baina, asi zenean, zubia eraikitzen, ba, istripu bat edukizun, eta, ilegin zan. Eta, bueno, orduan, bere semea, ere, garaia hartan, ingeniero azela, ba, bereari pasazitzaion lan hau. Baina, Washington ere, istripu bat edukizun, zubian, eta, gaixotu egin zan, eta, ez zin izan duzuen, oetikatera bere bizitza guztian. Gizon hau, ezen bere txetikatera, eta, goean egon zan, betirako. Orduan, normalena izango zan, ba, beste, gizon ingeniero bateri pasatzea, zubiaren, eraikuntzaren, burua. Baina, Washingtonek ez zuen nahi aurri. Orduan, zegin zun, ba, bere maztari, hemen gure protagonista, emiliri, esan zion, ba, mesedez, ea lagunduzitza joken, ba, hau egiten. Ta teoriak esaten zun, ba, bera oetikan, esplikatuko ziola, emiliri, zegin barzuen, gero, zubian egiteko. Baina, errealitatea da, emakumeo hau, bere kemenagatik, eta autodidakta izan zelako, ba, amala urtez, bera bakarrik, egon zala, zubian, egunero, egunero, eraikuntzaren, ingeniero buru gisa. Ta, berak esaten zuen, nola egin, ze material erabili, eta, bueno, hau garantzitsua da, ze ari gera hitz egiten, gara jartako, zubi esek, edo puente kolganterik, handiena izan zela, Nova York entzako oso garantzitsua, eta baina nahi komodernua, zeren izan zen lehen zubia, altzairuzko ariak erabilizituena. Eta, bueno, bueltatzen pixka bat, ba, katastrofe hoietara, hemen datu batzuk, e, eraikuntza, amala urte hauetan, hori eta zazpildako egon ziren zubian, eta, baita ere, inauguratuekin zenean zubia, ba, egon ziren, abalantxa batzuk, eta baita ere, hildako gehiago egon ziren. Orduan hemen gertatu zena, izan zen jendea esan zula, madarikatua zegoela zubiau, eta orduan ez zuten nahi pasa. Baina, klaro, ari gera hitz egiten, ba, munduko zubirik ezagunena. Kristo milioiak, hau, e, osatzeko, eta gaineran, Nova Yorkeretzako, estrategikoki, oso garrantzitsua, zen, ze, eman zion aukera, ba, zabaltzeko, eta, gorregungo, iria adenbezala, izateko. Orduan, ze, ze gertatu zen, ba, zerbait pentsatu behar zuten, jendea beldurra galtzeko. Orduan, egin zuten nahi zan, antzegoen zirko batera joan, eta hartu zituzten, ogeita bat elefante, eta zakizuen bat animali gehiago, eta pasaziren denak, zubiaren gainetik. Orduan, jende hau ikusita, esan zuten ba, elefantea pasatzen badira, hau ez da eroriko. Eta, bueno, gaur egon juten mazerate, ikusiko zuten, mila ka pertsona, kotxeak, eta, bueno, ez da erorio horreinik, eta, ja, egun da piko urte pasadida. Orduan, bultatuz gure emiliren historiora, ba, esan bezala, gara jartan, berez ezekaten goi eskuntzarako eskubiderik, emakumeak, baina, bera, bere kabuz, ba, autodidakta izan zan, zein bait, zientziarlotan. Eta, horiez bazan gutxi, gainera, berroita maost urte izan zituenean, ba, lortu zuen abokatu tituloa. Eta, gainera, tituloa ulortzeko idatzi zuen tesia, emakumen eskubideen aldeko azen. Eta, azken fina, ba, bere historioa dela, eta, eur nik pentsatzen dut horregatik izango zela, ba, bere agontzan, azken urteetan, mugimendu feministetan sartuta, eta, eskatzen zuten azan, emakumen errekonozimentua. Azkenean, gara jartan, emakume askoren lan, beti senarraren izena jartzen zan. Eta, bukatzeko, ba, jarririzuet plaka hau, plaka hau ere, zubian hau harkitu esakezute, eta, bueno, egia da, jendeak bazekiela, emilik, ba, sortu zuela, oeraikizuela, zubia hau, eta, horregatik bere izena, dalenengoa agertzen dena. Baina, esan beharra dago, jartzen duela, eskerrik asko emili, zure senarrahi laguntza agatik. Eta, gero, bukairan ere, ba, dago, esaldi hau, esaten duena, lan bakoitzaren atzean, beti aurkitzen da, emakume baten debozio eta sakrifizioa. Eta, bueno, entzundazek, zer esan ten zuen emili, ba, kendu dezagunatzean, eta beti mesedez, ba, emakumeen lana, bakoitzaren izena, aurrean egotea. Eta, hori da dena. Bilezio. Eta, orain, urren gorkeslea, clara martin, BCBLK. Buenas tardes, me llamo Clara Maltin, os voy a hablar un poco de mi trabajo de investigación y de Suzanne Noel. Primero, para empezar, quería saber, si queréis levantar la mano, ¿cuántos de vosotros habéis aprendido dos lenguas desde el nacimiento, desde la infancia? Guau, muchos de vosotros. Vale. Y bueno, entonces, bueno, espaldi de mi trabajo de estudiar el bilingüismo, de estudiar como el cerebro puede manejar dos lenguas y como un bebé puede aprender varias lenguas. Os habéis dado cuenta seguramente que a pesar de poder percibir y producir estas dos lenguas de manera totalmente natural y fácil, a veces cuesta un poco en el momento de intercambiar de una lengua a otra, como acabáis de hacer, de escuchar en euskera y ahora en castellano. Y bueno, estas dos cosas que son el bilingüismo temprano y el intercambio de lenguaje son unos de los temas que investigo aquí en mi grupo de investigación. Entender cómo el cerebro puede manejar, por ejemplo, el intercambio de lengua. Y ahora quería saber cuántos de vosotros han aprendido otra lengua que sea el inglés o cualquiera sea a la adolescencia o aún de adulto. Bastante, lo han intentado por lo menos. Y bueno, ya seguramente os dais cuenta que sí que se puede aprender nuevas lenguas, eso seguro, pero la percepción y la producción de estas lenguas a lo mejor no es tan fácil y es difícil llegar a un nivel de conocimiento de la lengua y de producción de la lengua parecida a la de un nativo. Y estos temas son otros temas de investigación sobre cuáles trabajo que son la adquisición de nueva lengua, cómo podemos mejorar el aprendizaje de nuevas lenguas y mejorar la percepción y la producción de estas lenguas extranjeras. Y para acabar, última pregunta, para hablar del otro punto de vista del bilingüismo, ¿a cuánto de vosotros ha pasado ya de escuchar a alguien hablando en vuestra lengua nativa, pero esta persona no siendo nativa del castellano o euskera? Os está pasando a varios de vosotros ahora mismo, de verdad? Y entonces, bueno, eso es otro aspecto importante del bilingüismo, no es solo poder percibir y hablar una lengua extranjera, pero también entender a alguien que habla con acento extranjero. Es otra parte del trabajo de investigación que hago y, bueno, eso, una de las cosas que son, por ejemplo, bueno, no os dais cuenta ahora, pero vuestro cerebro está haciendo un esfuerzo bastante importante para entender lo que estoy contando, el mensaje de mi habla, a pesar de una producción un poco aproximativa. Pero vuestro cerebro hace mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero bueno, podéis conseguir, espero, entender más o menos lo que digo. Y eso es, bueno, una parte importante también, de entender cómo el cerebro manera esta percepción de acento extranjero. Entonces eso, mi trabajo consiste a intentar entender cómo el cerebro puede manejar varias lenguas a la hora de producir y de percibir el lenguaje. Y desarrollo este trabajo en un laboratorio que se llama el BCBL, que es el Basque Center on Cognition, Brain and Language y que está en Miraman, como veis en la foto ahí, en este edificio. Y bueno, en este edificio somos muchos investigadores trabajando de manera general sobre el cerebro y la cognición con bastante interés sobre el lenguaje y mi parte es más sobre el bilingüismo. Y bueno, trabajo ahí como profesora y que el Basque por los que conocen esta institución. Y entonces ahora, ¿cómo he llegado a este puesto de trabajo? Pues por pasión por la ciencia y pasión por las letras y las palabras. Lo cual, bueno, es lo que hago un poco cada día de trabajar en ciencia jugando con palabras y letras. Pero tengo otra pasión en la vida que un poco relacionada que tiene que ver con palabras por lo menos que son las novelas gráficas. Y me vais a decir por qué os cuento mi vida así. Es porque os voy a hablar ahora de una persona y descubrí esta persona gracias a estos dos intereses que tengo en la vida sobre ciencia y novelas gráficas. Descubrí a esta mujer que se llama Susan Noel. Os voy a hablar un poco de ella gracias a esta novela gráfica de una autora francesa que se llama Leila Sniemani si unos de vosotros conocéis. Y entonces esta mujer Susan Noel me parece muy interesante y me interesa compartir un poco parte de su trabajo y de su vida por diferentes intereses. Susan Noel fue la primera la primera silujana plástica es un poco difícil para mí estas palabras en el mundo de hecho. Desarrolló la carrera de medicina en una época en la cual no era muy común para mujeres de estudiar y aún menos medicina aún menos cirugía y cirugía plástica sin hablar. Y desarrolló la carrera a pesar de tener también que cuidar a una familia y una niña y para daros una idea del contexto cuando consiguió el diploma y empezó a trabajar tuvo que trabajar en la oficina de su marido porque en esta época en Francia las mujeres no podían tener su propia oficina. Y a pesar de todo eso consiguió llevar a cabo su sueño y hacer el trabajo y estudiar la carrera que quería que me parece un ejemplo muy interesante de determinación y que espero que sea inspiración para los jóvenes y las jóvenes en la sala. como os decía bueno hacía cirugía plástica y ha desarrollado bueno creado diferentes nuevas técnicas de cirugía facial y tenía diferentes tipos de pacientes unos pacientes que eran personas muy famosas como políticos como artistas como veis aquí la foto de una actriz que se llama Sara Bernard que fue una de sus pacientes pero también al principio empezó su carrera al final de la primera guerra mundial y ha desarrollado muchas técnicas nuevas de plástica facial para bueno mejorar el aspecto facial de unos soldados volviendo de la guerra y un aspecto otro aspecto de bueno aspecto de su personalidad que me parece muy interesante es que bueno tenía todos estos tipos de pacientes de niveles socioeconómicos muy varios y lo que hacía era de pedir a cada uno de pagar lo que podía y lo que quería para cada una de las operaciones que hacía que me parece un ejemplo muy bonito de Equidad y a pesar de todo este trabajo tenía también un papel muy importante en el feminismo para empezar empezó ella en los años 30 una huelga y bueno el mensaje de la huelga era no voto no impuesto y la idea era que no había ninguna razón que las mujeres tengan que pagar impuestos para la vida social cuando ellas no tenían ni la posibilidad de votar para elegir los representantes de esta vida social y entonces empezó una huelga dejando de pagar impuestos y bueno fue una huelga bastante importante en Francia no consiguió de manera muy rápida lo que estaba intentando como siempre las cosas van un poco lento en el mundo pero tuvo por lo menos la suerte de poder votar antes de morirse como el derecho de voto para mujeres en Francia fue en el año 44 y bueno y ella también fue en el 1924 fundadora de la sección francesa de Soroptimist y Soroptimist significa lo mejor para mujeres y es un grupo de mujeres muy activo que existe todavía de hecho la idea siendo de tener bueno grupos de mujeres que trabajan para ayudar a niñas y mujeres por el mundo en el desarrollo de su vida personal y laboral se convierte se convierte luego en el 1930 como primera presidenta de la federación europea de este movimiento de Soroptimist y entonces tanto eso como esta huelga contra impuestos o para el voto más bien y todo su papel en el grupo de Soroptimist es también bueno un ejemplo obvio de trabajo y de lucha para la igualdad y me parece interesante ver que una mujer con una carrera científica muy importante y con mucho trabajo tenía también tiempo para hacer todas estas cosas eso pues sin más os voy a dejar con una frase que viene de un discurso que Susan Noel dio en un grupo de discusión de Soroptimist que fue en el 1952 y bueno estaba en esta reunión hablando dando un discurso a mujeres en la sala y bueno les decían a ellas sean el corazón palpitante del mundo el resplandor de sus países la inspiración las antígonas de los hombres os voy a dejar pensar en esta frase espero que os inspire tanto como a mí y ya está es que el casco buenas tardes mi nombre es Miriam y quiero comenzar la presentación haciéndose una pregunta ¿cuántos de los de los aquí presentes conoce o ha oído hablar de Margarita Salas? vale pues a lo largo de esta presentación yo os voy a mostrar lo que he hecho y por qué he escogido a esta investigadora para homenajearla en la actividad de divulgación que os presentamos hoy vale yo estudié ingeniería química en la universidad de Salamanca hice también un máster en ingeniería química pero en investigación es muy importante la movilidad no solo a nivel nacional sino también internacional entonces en primer lugar conseguí una beca FPU del Ministerio de Educación aquí para desarrollar esta tesis doctoral en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid y durante esta época descubrí el mundo de los polímeros no sé si os sonará el nombre de polímero pero seguro que a muchos de vosotros os suena el nombre de plástico los plásticos están formados pues por polímeros que son macromoléculas formadas a partir de unidades más pequeñas que se llaman monómeros esto es como tener una pulsera cada uno de los eslabones de la pulsera sería un monómero entonces si tenemos un monómero que puede ser el estireno cuando se polimeriza tendremos poliestireno pero si en lugar de tener ese monómero o ese eslabón tenemos vinilbenzeno obtenemos el policloruro de vinilo estos materiales estos monómeros también se pueden mezclar entre ellos para dar lugar a copolímeros aparte de la de la estructuración de la composición de estos materiales es muy importante cómo se estructuran y en mi campo de investigación yo lo he aplicado para biomedicina y en este caso podemos ver que ensamblando capa a capa distintos tipos de polímeros en este caso eran polímeros de origen natural quitosano y alginato se pueden utilizar para la fabricación de parches dérmicos para liberación de fármacos en tratamiento del cáncer una vez que terminé mi etapa doctoral realicé una estancia de postdoctorado en Estrasburgo que no sé si lo conocéis pero si no ahora en Navidad es una ciudad muy bonita con el mercado de Navidad lo cual os recomiendo que vayáis y aquí estuve trabajando en el CNRES en el Centro Nacional de Investigación Francés así como en el INSERN que es el Centro Nacional de Investigación Médica en este caso trabajé con polipéptidos que tienen pues igual una secuencia definida de estos eslabones que forman la cadena de esta molécula y en función de la secuencia de aminoácidos que forman la cadena polipéptidica tenemos distintos tipos de materiales los cuales también apliqué en el campo de la biomedicina biomedicina que luego se relacionará con Margarita Salas y por último después de este postdoctorado empecé a trabajar en Polimad que es donde estoy actualmente este centro pertenece a la Universidad del País Vasco y se encuentra aquí junto a la Facultad de Química de la UPV y recientemente he conseguido una beca de investigación que es de Maquiker se llama la otorga Polimad para mujeres investigadoras que nos permiten llevar a cabo empezar a desarrollar nuestra carrera científica de forma independiente y en este caso con lo que estoy trabajando es con polímeros conductores ¿qué ventaja tienen estos materiales? pues que en función de su estructura tienen propiedades ópticas o electrónicas que pueden dar lugar a materiales que muestran una respuesta a un estímulo y nos permite recobrar por ejemplo la movilidad de zonas que han sido dañadas por un accidente hemos perdido movilidad en una parte de nuestro cuerpo y mediante estímulos eléctricos con nuestros materiales podemos conseguir recuperar la movilidad de estas partes ¿en qué se relaciona todo esto con Margarita Salas? yo lo que quiero transmitiros hoy es cómo actualmente en el siglo XXI las mujeres tenemos más facilidades para llevar a cabo la investigación prueba de ello es la beca específica que acabo de conseguir para mujeres investigadoras pero en el pasado no era tan fácil si comparamos a Margarita Salas y a Marie Curie con un siglo de diferencia entre su etapa de investigadora vimos que Margarita se tuvo que enfrentar a muchos de los problemas que tuvo Marie Curie en cambio en mi caso no he conseguido ver ninguna barrera de género por el hecho de ser mujer en investigación entonces quiero desmontar estos estereotipos Margarita Salas ¿cuál es su principal descubrimiento? pues es que empezó a trabajar con un fago el fago FI 29 que cuando infecta una bacteria consigue introducir en ella crear una serie de proteínas que generan la ADN polimerasa que es capaz de replicar la secuencia genética de las personas o de amplificando por así decirlo la secuencia genética y esto es muy importante a nivel de investigación sobre todo por ejemplo en el campo policial pues si están determinando en una zona donde ha habido un crimen un robo o cualquier cosa y encuentran restos muy muy pequeños de material genético de una persona con esta con esta ADN polimerasa es capaz de replicar y descubrir la secuencia genética de esta persona y esto dio lugar a una de las patentes más rentables del CSIC donde ella trabajaba Margarita nació en un pueblo pequeño de Asturias y en su casa no vio ninguna desigualdad de género por ser mujer tenía dos hermanos un hermano y una hermana y todos estudiaron fueron a la universidad y nunca vio esa igualdad de género pero cuando se trasladó a Madrid a hacer la tesis doctoral en el grupo del profesor Alberto Solz en este caso el profesor dijo es una mujer le voy a dar un tema de investigación sencillo porque no creemos que sea capaz de sacarlo adelante solo para que esté entretenida y demás pero se equivocó y durante un verano en su casa en su pueblo que su padre era amigo de Severo Ochoa estuvieron conversando ella se acercó a ver una ponencia de Severo Ochoa sobre biología molecular y se interesó muchísimo por ese trabajo y Severo Ochoa le dijo cuando termines la tesis con Alberto Solz te ofrezco un puesto de postdoctorado en mi grupo entonces se trasladó a Estados Unidos una vez que terminó la tesis doctoral junto con su marido al que conoció durante esta etapa de doctorado y con Severo Ochoa se dio cuenta que allí no había ninguna diferencia por género y comenzó a investigar más profundamente sobre biología molecular y Severo Ochoa les apoyó para volver a Madrid con financiación económica entonces se incorporó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de nuevo al Centro de Investigaciones Biomédicas donde llegó a ser incluso profesora de investigación y directora de este centro y falleció por desgracia en 2019 con 80 años pero hasta el último día de su vida lo dedicó a la investigación y acudía todos los días al laboratorio porque decía que no solo su familia era lo más importante de su vida sino también transmitir todo su legado a sus estudiantes todo ello se vio reflejado en la consecución de más de 10 premios y medallas siendo la más importante la medalla Che Garay en 2016 siendo la primera mujer investigadora que la consiguió y es importante porque está otorgada por la Real Academia de las Ciencias pero no solo eso sino que ha llegado a ser también doctora honoris causa por más de 15 universidades y ella decía que lo que en su día había sido un problema por ser mujer que había tenido muchos inconvenientes para empezar su carrera investigadora al final todo eso se veía más reconocido cuando recibía un premio por el hecho de ser mujer es como una mujer ha conseguido este premio entonces ella se sentía orgullosa en ese sentido y quiero terminar con una frase que me gusta mucho que es que lo importante es hacer investigación básica de calidad porque de ella pueden salir resultados aplicables que a simple vista parece que no puedan serlo pero que salen y son muy rentables como le pasó a ella con la ADN polimerasa y la patencia más rentable del CSI para la replicación de la secuencia genética y eso es todo lo que os quería transmitir muchas gracias y ahora os dejo con Olga vale dais ekaixo bueno ni Olga naiz eta gaurri zingoi zu eta Alexandra Elbakian izeneko cienzielari bat iburuz ahorrenan nere burua orkestu berdez eta bueno besteri gabenik EHU nikasinun biologiako graduainun lehioan eta ya gradua bukazenari nintzanean ba ya sanera biliko e pantai hau inorkestuera biliko ba bueno ba hori xe biologiako gradua bukazenari nintzanean asinitan bioinformatika eta holako goztatan pixka bate hola interesatzen eta erabakinun Bruselera jutea bertan masterra hidera eta horrikasinun bioinformatika eta modelizazioko master bat eta hori masterra bukatutakoan donostiraitzulin nintzen doktore gotesia itera eta hortan nabiloendikan bueno guk taldean egiten duguna da biologia konputazionala biologia konputazionala da besterigabe ba galdera biologiko bat erantzuteko ba zera programa informatikoak erabiltzea edo modelo matematikoak eta bat zehatzago esateko zertan egiten duen langure taldeak da bat ez zere single-cell sekuentziazioa esatzen zaion teknika batean ba teknika horren bidez egiten duguna da zelula individualak banandu eta beraien arteko adierazpen genikoa esaten zaiona ba zeh jene dituzten aktibatuta eta zeh jene dituzten aktibatuta ba konparazioiek egitea zelula individualen artean eta ikerketa hu egiten dugu biodonostia osasun ikerketa zentroa nor hospitalaren ondoan bueno ikerlari guztion bizitan lanean edo bintzat oso garrantzitsua da literatura zientifikoa esaten zaiona edo ba artikulo zientifikoak gure lanaren partea ondibat da gaurregun eksistitzen da ezagutza hori artikulo zientifikoiek irakurtzea eta gu geukere gure ikerketaren emaitza diren ezagutza horiek artikuloen bidez zabaltzea mundura ez baino hemen kontraesan ondibatago ze askotan artikulo zientifikoak ez daude eskuragarri eta publiko mundu guztiaren zat ez normalean askotan ordainez baten atzean egoten dira eta ordaindu barrizatzen dugu oiek eskuratzeko horrena zalduko izuet publikazio sistemak pixkaat nola funtzionatzen dun ze badakite beste mundu batzukin ez berrin adela zientziaren munduan ni ikerlaria baldinmana eta ikerketa bate inbalimaet gaibatean eta ori munduan zabaldunai baldin madet bain behar detenada artikulo bat idatzi eta artikulori bidaliko diot aldizkari batea bidaliko ez eta bertan lan egiten du editore batek egiten du artikuloa jaso eta irakurri eta ikusiea posible den egokia den aldizkari horretan argitaratzeko edo ez eta ondo irutze baldin mazai hor duan errevisore talde anonimo bat egin godutena da artikuloa irakurri eta pixka bat kritika moduko bat egin ikusi zertan noberaiteken eta bar azkenean den dena prozesu guzti hori ondoa teatzen malin bada artikuloa publikatu egingo da baino horrek ez du esan nahi mundu guztiaren eta argitaratuta eta publiko egongo denik bakarrik aldizkari horretan artibidez bat ordoa intzen duten pertsonentzako egongo da hor duan badibidez saiatzen malin mazerat emengo norbaitaren artikuloren bat ikusten edo deskargatzen askotan gertatuko zaizue izenburua eta laburpen txotxiki bat deskargatua alizango dezutela baino artikuloaren eduki osoa eta bueno hemen aipatu nahi nukere bai prozesuontan guztian bai ikergeta egiten degun pertsonok eta bai errebision lan egiten duten ikerlaria huet ez degula ez erko korratzen lan horie egiteagatik behin aldizkariak osa aldizkariak ateratzen dut dut hortatik ez da ez zerritultzen prozesuonetan parte hartzen duten langiengan bueno orduan artikulo bat ordain esi baten atzean dagonean iru modu ez berginetan lortu aiteke lehenengo gada zuzenean erostea berrogitan barri hura ordeindu eta PDFea deskargatu ez bigarrena da arpidetza baten bidez eta hor bi motatako arpidetza haude batetik norbanako bestela eukide zakezu zuk nahi badezu neitxurralizkariko arpidetza ordeinduzak ez urtero edo bestela instituzio baten bidez, EHU-k arpideza pila bat ordeintzen ditu urtero eta orduan ni EHU-ko langila baldimanaiz, edo ikaslea bertan sar bidea dakat. Ikusteko pixka bat zenbat iru gastatzen duen EHU-k arpidez arpidezatan, 0,6 milio euro gastatzen ditu urtero. Konparatzen bali madegoa, dibidez, predoken bekekin gastatzen denarekin askozeiago da, edo, dibidez hemen jarri dit, 0,6 milio gastatzen ditu irukan pusetako argindarrean. Azken naukera bat da, autorei artikuloa eskatzea zuzenean, baina gertatzen dena da, zuk behin aldizkari bat izaldu diozunean zur artikuloa, gerora ez takazula eskubiderik artikulorren gainean, kasu askotan, orduan, berez ez dakazu zabaltzeko bai menik edo. Bueno, karrera ikastenari nintzanean, segituan erakutsik zidaten batzela alternatiba bat, edo, artikuloak modu pirata batean lortzeko, eta alternatiba honen izena da, saijak. Zukemen, oza, sartezerea webune horretan, igual karrean zautenek eta ezagutuko ez, sartezerea webune honetan, eta erreferentzia sartuta, zuzenean PDF-a jasotzen ezu. Ba, bueno, hau, deskubritu nunean, enun para nada pentsatzen hau emakume batek egin zuenik, ze dena ditugu nabre iritzen gatik eta, ba, imaginatzen un gizon bat, edo gizon talde bat, edo, la, horren atzean, baino, horren atzean dagon pertsona da, kazahiztango emakume bat da, bere izena Alexandra Elbakian da, eta, bueno, gaur ajen dauekarri ez, a ber, mihaten berezio urteko ajendan, ba, da, emakumeen agenda ez da kituz tabutzen dut zuten, baina guna, da, proiektu bat, emakume askoren ekarpenak eta jasotzen dituna. Eta hor, pixkat bere historia irakurrinun, eta horreatik anekarri zuetan gaur. Ba, besterigabe, Alexandra programatai informatiko bat da, berak proiektua usortu zuen bere beharretatik, ze, grado maierak olana egiten ari zan, ez zintzitun, behar zituen artikulaak lortu, eta, ba, orduan asizten moduak bilatzen, sistema hori pixkat jakeatzeko, eta gero asizten, ba, lagun eta ezkagun eire bai artikuloak lortzen, eta azkenerako hauden asiztematizatu, eta saijak webunea sortu zuen. Ba, ahingarrantzitsua izan zan bere karkena, non, nature raldizkarian, 2008-2006 urteko, amar pertsonarik importantenen, zerrenda horretan sartu zuen. Eta, bueno, gaur pixkat bere, berak zabaldu nahi duen bezua, ekarri nahi nizuen, ba, azkenean, zientziak aurrera egiteko, ezinbesteko adela, zientziaren bidez lortzen degunez agutza hori, publikoa izan dadin, eta mundu guztiak eukidezan, ba, sarbidea hortarako. Ze bestela horrek zientziaren garapena bera, oztopatzen duen. E, bueno, emakume honek, salaketa bat jasantzun, elzebiera argitaletxearen partetik, eta, bueno, epaiketa bat eukizun, eta galdu egintzun, kopirraik legea urratezuelako, eta eskatzen dizki dute, zer dira, amaos milioi dolarretako indemnizazioa eskatzen diute, eta gorregu, nerbestean bizia, ez daki gu oso ondo nu, zerazki. Eta hori, domenioa itxizioten arren, egia da, handik anoso gutxiraia berriz, lortu zula, beste leku batean jartzen, eta gorregun ere erabil daitekeguk, oza, agenda asko erabil zen du. Eta, oixe, babukatu nahi nuke, esan ez, nerri, neritzako ikerketan importanteak dien, ideia batzuk, eta dien batzutan ez dienak ainezagunak, ikerketa mundutik kanpo. Lehenengoa da, ikerketa, prozesu guztia, bai, ikasle honformakuntza, lehen ezkuntzatik, edo, edo lehenagotik, lehen ezkuntza, bigarren ezkuntza, goi maiako, graduak, masterak, doktoretzak hori dena, diru publikoz, hor dain duta dago. Eta, gero ikerketa gauztatzeko behar ditu, onbali abide guztiak ere, baina aldiz, askotan, ikerketa horren emaitza den ezagutza hori, ezagutza kolektibo hori, ez da publikoa, baizik, eta privatua da, esku privatutan dago, eta enpresa oso osoa hondi batzuek, etekin, zugarrizkoak lortzen dituzte, hori, ba, esplotatuz edo, eta gainera, ba, ez digute, ikerlari hoi ere, bestehen emaitzak ikusten usten. Eta, bueno, esan genezak, oza, ikustetik, ikerlari askok, pentsatzen degula, bazkenen gure emaitzak zabaltzeko, beste moduatuk, bebiatu barko genituzteela, baina presio handia jasaten deguz, azkenean gure jardun, eta gure produktibizatea neurtzeko, behiratzen duten gauztaba karra da, eaztemat artikulo argitaratu ditugun, alizkari hoietan, hor du, zaila da, pixka bate, gurpi hortatik ateratzea ez, eta, besterik abe, ba, Aleksandraren ekarpena azpibarratu nahi det, eta pixka bat, espero, et pinteresgarria, piztandela zuentzako, eta, mi esker harretatuz. Zabuain, ana, jarraikuko du, nanagunetik. garritza, Horret gara, hila, este taren ikuelekko, Fakinen Baikatzena, ikuelekko, eta mudea teraena, eta egu, oso lindutzen zintetazaren Kevlar. Kevlar, istatzea, eskazi, entetikak, eta, duela, polímeretan, eta, eta, zen eskizoen, eta, 200 aplikaz mostan. Pero antes de nada, y para que entendáis por qué quiero hablar sobre Stephanie, me voy a presentar un poco. Yo soy Ana y vengo de Valladolid. Allí estudié el grado en física y durante los últimos años de la carrera me empecé a interesar más por el mundo de las cosas pequeñitas y de los materiales. Y bueno, esa es la razón por la que estoy ahora en San Sebastián, porque en 2020 vine a estudiar el máster en nanociencia y durante el máster tuve la suerte de poder trabajar en el grupo de nanomateriales de Nanogune, donde ahora mismo estoy haciendo mi doctorado. Como mi doctorado es un distrial, además de trabajar en el grupo de nanomateriales, trabajo en la empresa Citecnano. Y tanto en esta empresa como en el grupo trabajamos con una técnica que se llama Atomic Layer Deposition. Normalmente se conoce por sus siglas en inglés, ALD, y en español se traduciría algo así como Deposición por Capas Atómicas. El resumen de esta técnica es que te permite crecer una capa muy muy fina de un material sobre la superficie de otro, mediante reacciones químicas súper controladas. Y una de las principales ventajas de esta técnica es que tiene una gran variedad de precursores, lo que permite crecer una gran variedad de materiales y dar lugar a una gran variedad de aplicaciones. Principalmente crecemos óxidos o nitruros. Y bueno, el ALD tiene una variación que se llama infiltración. Y esto ocurre cuando el material que intentamos recubrir no es tan rígido, sino que tiene cierta porosidad. La reacción química no se queda solo en la superficie, sino que también ocurre dentro del material, formando una capa de un material híbrido por debajo de la superficie del material original. Y bueno, como ya os he dicho que tiene muchas aplicaciones, yo trabajo concretamente en fibras. Y entonces, al infiltrar estas fibras, tanto orgánicas como sintécticas, lo que conseguimos es modificar sus propiedades. Se puede mejorar sus propiedades mecánicas o modificar su superficie, haciendo que repela todo tipo de líquidos. Esto está muy bien cuando te manchas con la leche por las mañanas, pero tiene alguna otra ventaja más importante. Y es que no solo repele líquidos, sino que también inhibe el crecimiento de las bacterias sobre la superficie del material. Y esto lo hace antimicrobiano y además evita los malos olores. Bueno, y aquí las imágenes que veis son de fibra vaquera, prácticamente algodón, normal y corriente, pero una de las fibras que hay en mi laboratorio y con las que también trabajamos es el kevlar. No sé si alguien me puede decir qué tienen en común todas estas imágenes. Así, en principio, son todas más o menos del mismo color. Y esto es porque el kevlar es una fibra sintética, una poliamida de color amarillo, que se teje en telas como esta. Y la principal propiedad del kevlar y lo que le hace tan interesante es que es más resistente que el acero. Y esto hace que su aplicación principal y por la que es más conocida es en chalecos y cascos antibalas. Pero además de ser súper resistente, también es muchísimo más ligero que el acero. Así que también se puede utilizar en neumáticos, en altavoces o en todo tipo de material deportivo, pues como esquís o kayaks. Y si esto fuera poco, además, el kevlar es súper resistente a las altas temperaturas. Incluso sus propiedades mejoran en ambientes súper extremos. Así que se utiliza en muchos trajes de protección, como pueden ser los de bomberos o en guantes de laboratorio. Y incluso está en el sistema de aterrizaje de la nave Mars Pathfinder. Bueno, ninguna de estas aplicaciones sería posible de no ser por Stephanie Kolek. Y os voy a contar un poco su vida. Stephanie Kolek nació en 1923 en una familia de inmigrantes polacos que vivían en Estados Unidos. Su padre era naturalista, así que desde muy pequeña ya le inculcó cierto interés por las ciencias, la naturaleza y una curiosidad por entender el mundo que le rodeaba. Y su madre era ama de casa, así que a Stephanie también tenía cierto interés por la moda. Le gustaba el mundo de las fibras textiles. Pero sin embargo, su sueño no tenía nada que ver con esto. Ella quería ser médico, porque ella quería salvar vidas. El problema era que la facultad de medicina era demasiado cara y entonces no se lo podía permitir. Con lo cual, Stephanie decidió estudiar química con el objetivo de trabajar un par de años, ahorrar y con ese dinero costearse los estudios de medicina. Así que se puso a ello y en 1946, en cuanto terminó la carrera, empezó a trabajar en la empresa DuPont. En la empresa DuPont ya había un laboratorio dedicado a los polímeros y acababan de sintetizar el nylon. Estaban muy interesados en esta línea de investigación porque querían seguir viendo a ver si encontraban un material parecido, pero más resistente para aplicarlo a neumáticos. Y bueno, cuando sintetizas el nylon lo que tienes es una disolución líquida transparente con textura un poco de gel hidroalcohólico, bastante viscosa. Y para formar los hilos, esa disolución se hace pasar por una máquina como esta y se le aplica calor de manera que la disolución va formando hilos que luego se tejen y llegan a nosotros en forma de tela. Sin embargo, Stephanie, con sus nuevos materiales, con estas poliamidas, no conseguía una disolución de este estilo. A ella le quedaban unas disoluciones súper líquidas y con un color turbio, como la leche. Así que cuando la llevaba el técnico de la máquina para que se la hilaran, el técnico le decía que él no iba a hacer pasar eso por su máquina. ¿Por qué se la iba a estropear? Porque pensaba que el color de la disolución se debía a que tenía partículas en suspensión. Pero Stephanie estaba convencida de que no. Así que ella filtraba y filtraba sus disoluciones y la realidad era que ahí no aparecían partículas. Así que finalmente consiguió convencer al técnico para que hilaran su disolución y se dieron cuenta de que la disolución no sólo se hilaba perfectamente, sino que además era súper resistente a las altas temperaturas. Y esto se debe a que el color turbio efectivamente no es porque haya partículas en suspensión, es porque el Kevlar tiene cierto orden cristalino y esto es lo que hace que sea tan resistente. Bueno, en Dupont inmediatamente se dieron cuenta de que estaban ante un descubrimiento importante, así que pusieron a todo el laboratorio a trabajar en este descubrimiento, hasta la comercialización en 1971. Y bueno, Stephanie abandonó su sueño de ser médico y trabajó durante 40 años en este mismo laboratorio, hasta su jubilación en 1986. Ella no sólo trabajó en el laboratorio, sino que también llegó a ser directora de esta línea de polímeros en la empresa Dupont, lo cual tiene mucho mérito, no sólo por ser una mujer investigadora, sino porque Stephanie no tenía doctorado, ella sólo tenía la carrera y muchísima experiencia en el laboratorio. Bueno, aunque se jubiló en 1986, no se retiró por completo del mundo de la ciencia, ella siguió trabajando como mentora de muchas jóvenes científicas y además diseñó muchos de los experimentos que se utilizan a día de hoy en las facultades de química. Bueno, finalmente Stephanie Kuehlec falleció a los 90 años en 2014. Y Stephanie Kuehlec durante sus 40 años de carrera en Dupont no sólo trabajó en el Kevlar, sino que también hizo contribuciones a muchas fibras que están súper presentes en nuestro día a día, como puede ser el expandes o la licra. Y también fibras o polímeros que ayudan a la investigación, como el Capton, que es una especie de cinta adhesiva que se utiliza día a día en los laboratorios. Afortunadamente, Stephanie Kuehlec no fue una de esas mujeres ignoradas por la historia, sino que sí que vio reconocida toda su carrera. Fue la cuarta mujer en ingresar en el muro de la fama de la ciencia e ingeniería de Estados Unidos y también ingresó en el Salón de la Fama de los Inventores Nacionales. Además, vio toda su carrera reconocida por el MIT en 1999. Y bueno, para terminar, quiero compartir con vosotros esta frase que Stephanie solía decir en sus entrevistas y dice que mucha gente trabaja durante toda su vida y no consigue realizar un descubrimiento que beneficie al resto de la gente. No creo que haya nada más satisfactorio que salvarle la vida a alguien. Y es que aunque Stephanie nunca cumplió su sueño de ser médico ni de trabajar en un hospital, sí que consiguió hacer algún descubrimiento que afecta a la vida de las personas. No solo mientras ella estaba viva, sino incluso ahora que ella no está con nosotros. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por escucharme. Bueno, esta aquí no la galituz de atención, mañanina go unquituta. Esquerra, gustiei, benetan, pilla vaticaside, teta usted temengo asco pilla vaticaside gula. Solo para cerrar, deciros que todo esto que hacemos se ha comentado ya. Muchas de las aquí presentes no perciben esa desigualdad de género. Eso es una bendición. Pero lo que tenemos que hacer es, desde luego, despistarnos. Todo lo que hemos conseguido está claro. Hemos dado pasos de gigantas, pero no podemos despistarnos y no podemos permitirnos que se dé ni un paso atrás. En esta audiencia hay una niña y, pues bueno, yo es que me emociono. Esperemos que ninguna niña se vuelva a cuestionar que la ciencia sí que es cosa de chicas. Porque ha pasado en el pasado, puede volver a pasar en el futuro y, desde luego, no nos podemos permitir que eso vuelva a suceder. Así que muchas gracias a todas las que nos habéis hoy abierto un poquito más los ojos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!